Ghost in the Shell es la nueva película de la mamacita de Scarlett Johansson. La película de acción y ciencia ficción llega este fin de semana a todas las salas de cine. Al respecto, el actor Bill Ove Asbic, quien participa en el filme, nos dijo... Esa es más dolorosa si fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasa...